Hola, soy Miguel Ángel Lérida, fisioterapeuta del Hospital San Agustín de Linares y supervisor de la unidad de rehabilitación. En estos días hemos visto ampliado nuestra cartera de servicios, el material del que disponemos, con la compra de distintos aparatajes, entre ellos 5 TENS portátiles, un sistema de corrientes combinadas, un sistema de presoterapia que nos va a permitir sobre todo tratar a las mujeres post-mastectomizadas y mejorar las que son las secuelas posteriores de esta operación, así como todos dispositivos que van a tener mucho interés porque están a la vanguardia de la evidencia científica. Entre ellos el sistema ECTE, que es un sistema que nos va a permitir hacer neuromodulación y tratamiento sobre todo del tejido terminoso y regamentario y este aparato, este sistema que es una super inductiva, que es el aparato más versátil de todos los que hemos adquirido. Este aparato, aparte de trabajar sobre el sistema músculo-esquelético en toda la patología posible, nos va a permitir también, sobre todo con este sillón, que es un complemento y también adquirido con la misma, nos va a permitir el trabajo del suelo pérdico. Y dentro del trabajo del suelo pérdico, pues patología de incontinencia urinaria, fecal, impotencia, alteraciones relacionadas con el postparto. En definitiva, tratamientos para los que a día de hoy no teníamos tampoco un abordaje excesivamente efectivo. Vamos con esto a mejorar en mucho la atención a la ciudadanía y, por supuesto, al final la eficiencia en cada uno de los procesos que demandan nuestra atención.